¿No te gusta la salsa pesto? Sí, me gusta. La buena tamo, o sea, mmm, chale, fantástico. Lo sé que lo que decía, fue todo ático. Sí, mira, lo dije. Y vamos a hacer unas pechugas. Me gusta el pesto. Algo liviano, sabemos que el pesto es muy sabroso, tiene aceite de oliva, la pechuga es una carne magra, sobre todo si es el pollo que hace una carne realmente buena, vamos a retirar. Mucho sabor tiene el pesto. Mucho sabor. Lo que sucede con la pechuga, algunos me dicen, no me gusta porque es muy desabrido, ¿por qué supuestamente pasa eso? Porque tiene poca grasa. Y normalmente las carnes con mucha grasa son las que tienen mayor sabor, o sea, la grasa es lo que tiene sabor, no la carne. Ah, vos sos puro sabor, Freddy. Sí, claro. ¿Pronta, señora? Ahí vamos a haríamos, claro. Siempre digo, siempre digo que hay que probar algo en grado con brasa. Nunca más, creo. Ramoncito, qué sabroso. María, tampoco, ni se agere, María. Qué bárbaro. Ay, fue un piropa, más para Ramon. Se quedó más rojo que... Fue un piropa, mamá, para Ramon que le quiero mucho a Ramon. Vamos, se nota. Eh, aoyte Ramon. Linda. Qué bárbaro. Linda. Ramon no pierde el tiempo, apenas le he ido. Pero Michelina, además es esta delicia que tenemos para hoy. Claro que sí, Freddy, se ve que al... Este le va a encantar a Yolanda, cómo pelar el ajo sin necesidad de... Ok. Poneme así mismo 30 segundos en el microondas. ¿Cómo? ¿En serio? En serio, eh. Atendé, eh. Atendé a este Yolanda. Ok, acá hay algo, Freddy. Ah, eso es bueno. Quita eso y poné... Me va a quemar. Me va a quemar, Freddy. Me va a quemar. Ahí va. Vamos acá un ratito. A ver. 30 segundos. Me reinteresa en serio. ¿Sabes por qué? Y después la cáscara se seca. De verdad me interesa. Y se separa de bien de agua. Y adentro de mi ajo se queda tranquilito. Se separa la cáscara del ajo, entonces sale enterito. Acá me voy a quedar a tener, de verdad. Yo atiendo ese momento. Queda espectacular. 30 segunditos. Yo aprendo que se seca. Y por otra parte, vos sabés hacer esto. No le pongo a Mariana, ¿por qué? Almenda. Hoy no le vamos a poner almenda. ¿Por qué se olvidó el señor? O sea, es que a mi pez yo no le pongo almenda. Tiene que tener un poquito de fruto. Gracias, gracias. Gracias, Zelanda Park. Otra opción es por maní. Maní también, sí. Más barato, más nuestro. Algo más nuestro también, ¿verdad? Que es muy rico. Pero bueno, vamos a hacer el pesto, pero lo primero que vamos a hacer es... Quiero ver ese ajo, Freddy. Por favor, allá está 30 segundos. Ahí. Si me mentiste, Freddy, que mucho menos. Freddy, no creo. A ver. Cuidado. Venga acá. 30 puse, eh. Mira, mira, mira cómo se abre, mira cómo se abre. Yo ahí igual tenía oloras a ajo. Y sí, pero no tenés que estar con tu cuchillo que se te pegotea todo, Freddy. Soy muy... A mi ti. Hoy te enseñé algo, ¿eh? ¿Sabés qué? Yo no entiendo porque hay gente que... Ya, por testigo, pero ya me quedan enero. No te hagas. No entiendo porque hay gente que se mete, que está en cámara, que uno lo habla fuerte. Escúchalo bien. Yo no entiendo para qué. Pero la idea fue que no se te queden las manos el olor. La idea fue que no se queden las manos el olor. Una solución, dijo. Ah, sí, me encantó. Me encantó. ¿Viste dónde está? Ahí está, bueno. Vamos a hacer los cortes tradicionales que solemos hacer. Me encanta cuando le hace cortes, pita el pollo. Este dice el día que me... Que me mimaron. Ah, bueno. Ah, bueno. No hagan el corte que Yolanda hizo. Tengo mal, no recuerdo. No, pero en realidad no, es que se cortó, ya se quemó. Claro. Se volcó la... No, pero, ¿te contó ya cómo hizo? ¿Qué era? Nunca te contó cómo ella... No, 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 pude recitar su mano. Viste el wok que usan orientales, así por ahí era, lleno de aceite. Y ese quería poner dentro de una tacita de café, así. Y se derramó el aceite sobre su mano. ¡Oh, no! Sí. Sí. No recocé. Exactamente. Dios mío. Pero estoy nuevita. Yolanda, ¿eh? Nuevita, sí. Bueno. Vamos agregando acá, eso, y vamos a hacer el mismo corte. ¿Y en serio cuando te quemás? ¿Qué es lo que hay que poner rápido? Depende, bueno, depende de qué tipo de quemadura. Porque... Quiere amarse, quiere algo fresco. Depende. Una vez me dijo un doctor mantener siempre un mentado con manteca o aceite, ¿verdad? Para que no se seque. ¿No puede ser? No. Para que no se seque la piel, no se generan pollas. Pero si el dolor es tan intenso, primero tenés que cortar la cocción, por decirlo así, o sea, enfriar, y luego, ¿verdad? O sea, meter el agua con hielo y luego ponerte la manteca o el aceite para que mantenga hidratado. Y luego va a comida al doctor. ¿Pero dejamos con hielo y no se quema más? No. El agua con hielo normalmente es frío, María. Ay, por eso. Normalmente el fuego, el aceite. Bueno, Freddy, o sea, cuando es muy frío también quema. Ah, eso sí. Pero vos necesitabas cortar ese calor que tenés internamente. ¿Por qué cuando vos tenés un hielo así de mucho tiempo en la mano? Ay, me quema, ya decís. En realidad me congela. Bueno, dale, ok. Está bien. Dale. Bueno. Dale, Freddy. Son cosas diferentes. Vamos a comenzar a hacer ahora, María E, el pesto. Dale. En realidad es una salsa, más que pesto, es una salsa de albahaca. Mientras mi querido amigo William me va a traer una zapatilla. Mira, llevó la zapatilla. Yo tengo zapato, no me ha traído. La zapatilla tiene horqueta. Ah. Horqueta tiene una zapatilla. Este vamos a hacer también. ¡Eva! Croqueta, también. Este le va a gustar a Yolando también. Y a María E y a Miche. Le ponemos unas cucharaditas de azúcar. Mira. ¿Para qué? Para que le dé un color, pero súper fantástico. Es que me dio brillante. Queda así, me dio caramelito. No queda dulce. Gracias, Michelin, por tu zapatilla. Pero bueno, Michelin, usted que siempre todo lo sabe. Si queremos comer en vez de puré de remolacha con una buena p... Dice que estás muy linda. Ay, muchas gracias. Oscar Campuzano. Oscar Campuzano. Muchos besos, cualquier cosa, te paso por la ciudadanía. Así, así. Viva. Besos. Bueno, vamos a ir mezclando. Mira lo que es el doradito. ¿Eh? Esto es lo que justamente te da el color del azúcar. Ah, mandamos un gran saludo a Grady Telen. A Telen, ¿eh? No, no sé cómo se lee el apellido de nuestra querida amiga Telenvidente, que hoy está de cumpleaños. Así que te mandamos un gran saludo. Y entonces ya... Y lo que yo es Telenvidente. Telenvidente. Ella está viendo una Telenvidente. Ella está viendo una Telenvidente. Es una Telenvidente. Es una Telenvidente, exactamente. Muy bien. Si no tenés Telenv, te voy a ir, Michelin, ¿eh? Bueno, vamos a ir agregando acá a mi tiquete encantó, ¿eh? Sí, me gusta. Vamos a ir rápidamente. Me gustó 30 segundos al microondas y listo. Sí, puedes hacer con la cabeza entera. Y después le cortas al medio, apretas y salen. Ahí es más fácil. Exactamente. Voy a dar vueltas también para que veas. Mirá lo que es. Y después, María, de hacer la salsa pesto, en estos orificios voy a agregar el queso catupiry y lo voy a mandar al horno. ¡Preddy! Esto te va a enamorar, ¿no? Hoy estoy inspirada. Hoy estás para enamorar. Hoy estoy para enamorar. Estos trucos que uno va aprendiendo así en la cocina es porque te sale nomás cuando ha cocinado o te enseñaron. Esto del ajo, por ejemplo. Algo que vos vas aprendiendo nomás durante la hora de cocinar o algo que ya te enseñaron. Yo quería hacer puré de ajo y quería probar si sí aguantaba, ¿verdad? Y me di cuenta que a los 30 segundos se descascaba la piel. Y así uno va aprendiendo esos trucos, ¿verdad? Prueba y error, ¿no? ¡Ren! Ya te han chupado el rojo. Ya te han chupado, Freddy. Prueba. Ahí está. A ver, en la puerta no, Freddy. Fuerte no. Hay que tomar el lluvial acá. A poner más aceite. A mí me fascina, realmente. Con pasta también es muy rico. Antes de que se me queme todo el pollo. Ahí va. Ahí está arrancando, Freddy. Eso. Cuando le pones azúcar, hay que tener mucho cuidado y bajar la intensidad del fuego. Ahí. Para el deber de Michelin. No te olvides nunca que los mejores condimentos y los mejores sabores los conseguimos. Sí. También yo cocino la remolacha al micro, donas María, ¿eh? Porque sabemos que la remolacha tarda muchísimo en cocinarse de forma tradicional. Y sin hablar de las propiedades de los solubles que tiene nuestra hortaliza, ¿verdad? Si van a aprovechar esa agua, de repente, con todas esas propiedades, esas vitaminas que tiene, van a estar desechando. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos dentro una bolsita bien limpia, lo mandamos al microondas por 15 minutitos o 12 minutitos y ya tenés lista la cocción, ¿eh? Bueno, vamos a... Mira cómo se ve ahí, ¿verdad? El efecto del azúcar. Mira el doradito, el doradito del azúcar justamente, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlo ahí un ratito más. Y enseguida. Ahí. Eso. ¿Cómo va? ¡Qué rico! Vamos a dar un poquitito, vamos a volver a desglasar con un poquitito de agua. Y enseguida le termino de cocinar. Con el... Qué lindo queda. Queda muy rico así, ¿eh? La cuanta siempre hay que rico aroma. Pero no importa. Bueno, voy a pelar la remolacha. Vamos a pelar la remolacha que está bien cocinadita. Iba a hacer un puré, pero finalmente decidí hacer así en láminas para que quede más bonito para la presentación final, ¿eh? Claudio diría, ¡qué lindo! ¡Qué bello! Exactamente. Bueno, fácil, rico. Ahora, una vez que esté listo la cocción, el pesto ya está, vamos a agregarle sal condimentada. ¿Dónde está mi sal? María esconde todos mis productos de arco iris porque ya sabe que yo soy fanático. Y me dice, vamos, algo así cocinadita, no, no lo puedo lograr. No, difícil. Ahí está. Sal condimentada, ¿dónde? Sí, señor. Vamos agregando acá. Vamos a ir agregando de a poquito para que se cocine con esto. Claro, lo vamos a cocinar. Le dejamos un poco para el fresco, ¿dónde? Pero le damos para que se macere. Que se impregne así. Y exactamente, el sabor, se siente el ajo, el oliva, todos esos condimentos que lo fuimos agregando a nuestra sal. Te recomiendo siempre comer con la persona con la que vas a estar después. Entonces vos te pones... No, porque el olor a ajo es impresionante. Tipo, ¿te gusta el olor a ajo? Claro, no hay cosas que no pueden aguantarse las mujeres que el olor a ajo en las manos, ¿eh? ¿Verdad, María? Ahí va, María. Encima te dice así, adivina quién soy y te tapas así. Y vos acabas de pegar a ajo y le tapas así las manos. Proba, prueba, yo te recomiendo. Si podés lo tenés así un poquito de cintura de remolacha. ¿Dónde estaba, mi amor? Ahí va. Eso. Mira. Como piñe la remolacha, impresionante. Exactamente, María. Bueno, enseguida vamos a mandar esto al horno. Vamos a mandarle un toquecito al horno. Yo la así, justito llegamos, mira. Y para finalizar, la cocción de nuestro pollo. Por favor, mira lo que es esto. Mira lo que es esto. Es una bomba de sabores. En cada espacio le ponemos queso catupiry. Ahí. No se olviden que estas recetas siempre las van a encontrar en la fanpage de Pollos Caseros. Ahí está. Y también en la página, Freddy, del canal, se suben todos los bloques. Exactamente. Por separado. Bueno, lo mando al horno. Qué lindito. Voy a agregar los grilladitos de mi remolacha. Y vamos a hablar de otro producto espectacular. Pero antes, más o menos 10 minutitos. Para que se gratine este delicioso queso. Y vamos a presentar en un zapoite mimí. Ahí va. Así mismo lo metemos. Así mismo. Con esa sartén que aguanta el horno. No cualquier sartén, ¿eh? Tienes que tener sartén y sartén para que aguante la cocción en el horno. Vamos a la receta. La gente que está viendo dice, ¿qué necesito para esta receta, Micheli? Sí, muy fácil, María. Pechuga salpesto con puré de remolacha. Los ingredientes, una pechuga casero. Casero, 5 atados de albahaca, 3 dientes de ajo, aceite de oliva, cantidad necesaria, 4 remolachas y sal y pimienta. Exactamente. Y ya está. ¿Cómo que ya está? Ya está. Esa remolacha la vamos a utilizar también para después presentar el plato. Claro, vamos a poner el colchón de remolacha, arriba poner la pechuga y le bañamos un poquito más en salsa. Dios mío, Freddy. Rico, fácil, económico sobre todas las cosas. Es cuestión de que te animes, mi querida María. María, tan bueno que cuando vas a probar esta suculenta presa de pollo vas a cerrar los ojos y vas a decir, mmm, qué rico, María. ¿Por qué? Porque cuando, ¿a vos qué no te pasa? Cuando estás así más feliz o que disfrutar de un momento así determinado, vos cerrás el ojo, parece que todo es mucho mejor, María. Sí, es cierto. Quitando un gol, por ejemplo. Un gol. Vos cerrás el ojo, ¿verdad? Ese es el primer día. Ese gol de olivia me he hecho, guau, dije así. Y cerré el ojo. Bueno, es momento de cerrar. Yo también cerré el ojo.